Ferca defiende a Jorge Loza y según ella, Maite Carranco era muy celosa y no deba a Jorge realizarse profesionalmente. Ferca ha vuelto a hablar sobre su relación con Jorge Loza y la supuesta polémica en la que, según Maite Carranco, ella habría sido la tercera en discordia en la relación entre el actor y la conductora de Cuéntamelo ya. Hace un año, Maite Carranco compartió en una entrevista con TV Notas que su relación de casi tres años con Loza terminó abruptamente, insinuando que el español la había engañado con Ferca mientras participaban en Las estrellas bailan en hoy. La ruptura fue difícil para Maite, quien confesó, fue una sacudida enorme en mi vida. Lloré con esta situación. Ferca le envía mensaje a Maite Carranco, sin embargo, en una entrevista reciente, Ferca desmintió esta versión. Me hubiese encantado decirle, a Maite, no sabes el gran hombre que tenías al lado. Jamás le puso el cuerno, yo no sé, pero conmigo todo el tiempo respetó a Maite. La actriz aseguró que Jorge es un gran hombre, aunque reconoció que nadie es perfecto. También mencionó que, según ella, Maite era muy celosa. Eso de que Jorge Loza le puso el cuerno con Ferca, no, no. Más bien, hay que asumir que ella también era muy celosa y no lo dejaba realizarse profesionalmente y a la semana que nosotros empezamos con lo del baile. No le gustó y lo cortó el viernes, comentó Ferca. Ferca confiesa cómo fue que comenzó la atracción con Jorge Loza, yo no me puedo meter. Tuvieron una discusión tremenda y el viernes lo corta y él dijo, ay ya, porque yo creo venían mal. Traían sus problemas, agregó Ferca. Ferca explicó que, cuando comenzaron a trabajar juntos en el programa de baile, ambos empezaron a sentir cierta atracción, pero decidieron no actuar en consecuencia hasta que finalizó el proyecto. Es cierto que cuando empezamos a trabajar juntos y si empieza a pasar que digo, ah caray, este es el de, guerreros, y si empezamos a sentir cositas y fue como será el baile, pero no decíamos nada. Agregó, dijimos, yo quiero llegar a la final, no la caguemos y te aguantas y me aguanto. Esa tensión ayudó mucho con los bailes y termina el proyecto literal y fue de pues ya salgamos y tuvimos nuestras ondillas hasta que nos fuimos a la casa de los famosos. En, el papizo, de Roberto Carlo, Ferca reafirmó su postura. Insistió en que Jorge y ella no cruzaron límites hasta que la relación de él con Maite terminó. Él es un gran ser. Tiene unos hermosos valores. Es amorosísimo. Me hace un complemento increíble, comentó Ferca. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al Boletín de Bufeo TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda y belleza.